¡Suscríbete! ¡Andale! Empezamos a contar, oye, pues mira, ya no se hace esto, ya no se hace aquello. Hay diferentes reglas. Hay diferentes reglas. Diferentes modos de pensar ya. Y nos dijo, pues la verdad, me están matando mi deporte. Y yo dije, es que eso lo estoy escuchando cada vez más y más y más que se está acabando el deporte, que la esencia está muriendo, que el béisbol ya no es lo mismo, que está diseñando no sé qué. Entonces nos pusimos esta duda de, ¿de verdad se está muriendo el béisbol? O sea, ¿de verdad ya la esencia? Digo, yo no sé ustedes, yo no sé qué es la esencia del béisbol. La verdad, porque si dicen, la esencia se está muriendo. ¿Cuál es la esencia? Que alguien nos diga de una buena vez cuál es la esencia y de ahí ya podemos partir y decir si se está muriendo o no se está muriendo. O sea, yo creo que, bueno, ya se enojó el Javi. Yo creo que la esencia del béisbol, o sea, siempre, obviamente un deporte tiene que cambiar a lo largo de los tiempos. Siempre se tiene que adaptar. O sea, ya no es lo mismo los años 30 a ahorita. Sí, bueno, años 30, años 20. El béisbol lleva años y años. Y digo, se lo decimos nosotros que para titularnos hicimos un proyecto. Bueno, tú hay dos, ¿no? Tú hay dos, dos. Proyecto horrible, pero es una realidad. O sea, el béisbol siempre ha estado cambiando. Las reglas que ven antes ya no son las mismas. O sea, era básicamente, siempre el béisbol está modernizándose. Yo lo veo de esa manera. Ahorita vamos a comentar un par de cositas. Por ejemplo, muchas cosas que se están quejando, precisamente ahora son, sobre todo las que han añadido este año. Las, ves que, bueno, las señas. Las señas, ya, bueno, si saben, muchos ya en grandes ligas ya no son muchos los equipos que ya con la mano pasan las señas. Digo, debido a algunos robos de señas que han pasado en los últimos tiempos. Ahora ya es con una, una como bocina o que tiene la gorra del pitcher y el catcher teclea las señas. Botón 1, no sé, fast, podo, recta, ¿no? Y el pitcher la escucha. Entonces, siendo que, digo, hay que aprovechar los avances tecnológicos en todo. Yo creía eso. Eso a mí me gusta mucho, la verdad. Yo también entiendo esa parte, que la tecnología sirve mucho para ayudar. También entiendo, por otro lado, la gente que dice, oye, pero pues era más lindo, más romántico, más bueno. Sí, sí, como los románticos, el béisbol. Ajá, el hecho de ver de pronto que, o sea, prenderte la, o sea, que dices, ah, ya le pidió esto. O sea, aparte que el catcher se pintaba las uñas. Ajá, se pintaba las uñas para que vieran, o hasta se ponían cal. Cal, ajá, con los dedos para que el pitcher tuviera más. Ajá, para que contrastara y viera. Ajá, digo, este no se me hace tan alocado. La verdad es que es algo que se está implementando en MLB. No sé cuánto tardemos para verlo en, no sé, en las ligas latinas, por ejemplo. En Japón, no tengo duda que va a llegar. Sí, sí, sí. A mí, a mí lo personal, esta regla, este cambio me gusta muchísimo. Siento que es aprovechar la tecnología al 100%. Y además, gente como Maldonado ha encontrado la forma también para sacar de quicio, por así decirlo, el bateador, ¿no? Que ya que te empieza a mover un buen los botones, como de no sé qué voy a pedir, qué no voy a hacer, se lo quita de la zona porque todos lo tienen en la rodilla, él se la quita, casi casi se la muestra para decirle, mira, te voy a tirar esto, pero no te lo voy a tirar. Exacto, sí, eso distrae mucho al bateador, digo, ese es el trabajo de un buen catcher. Encuentran ciertas mañas. Otra de las cosas que también han estado diciendo es que el pitcher, pues, los pitchers abridores ya no duran tanto. Ya no duran tanto, digo, esto es normal porque, pues, digo, el béisbol no es el mismo béisbol que tenía Lou Gehrig y Babe Ruth, donde el pitcher te llegaba a las 120 picheos, 130. Obviamente aquí ya no, digo, ya te tiran más duro, el desgaste es diferente, las nuevas tecnologías en el aspecto de deporte, la data que te arroja del desgaste que tiene un pitcher, está muy cañón. Entonces, obviamente ya no te llegan a, digo, ya de repente, a lo mucho, 90, 100 picheos. Y llegan de extremos a extremos, ¿no? O sea, hay veces que dices, bueno, ya llegó a los 100, pero llegó a los 100 en la octava entrada, pero luego, por ejemplo, no sé, Kirch estaba tirando un perfecto al inicio de la temporada y lo sacaron en la sexta. Muy buen punto, o sea, ahorita, eso por lo que sacaron a Clayton Crusher fue para salvar el brazo, porque aparte, pues, al principio de la temporada no lo podías forzar tanto, es como si fuerzas una máquina y te imaginas que se te revienta el brazo. Y luego, que no es un brazo barato. Exacto, y tampoco, y tiene su historial de lesiones. Ajá, entonces, hay ciertas cosas que sí, en teoría, yo entiendo, dices, oye, pues, hay que ponerle casta, tienes que morirte con tu abridor, en teoría sí, ¿sabes? Porque es tu abridor, es el mejor pitcher por ahí, etcétera, ¿no? Sí. Pero, pues, también tienes que cuidarlo para lo largo de la temporada. Tienes que salvaguardar su integridad. Ajá, entonces, pues, justo, ahora tienes que pensar una temporada, no una serie, sino estás pensando toda la temporada y los play-offs. Exacto, porque más gente que lo hubieran soltado y, no, ¿qué crees? Se nos lastimó en el décimo juego. Y, bueno, ahorita también, una cosa que platicábamos y no estaba tan alocado, que eran los umpires robot, ¿esto es una realidad? O sea, tú que estás más metido, sí, sí, hay pláticas de hacer. Sí, sí, de hecho, en ligas menores ya hay umpires, este, bueno, sí, robots, ya, y aquí está algo muy interesante, ¿sabes? Porque muchos catchers tienen esa valía o, no sé, que le agregan un plus a su juego. ¿Por qué? Porque por el framing. El framing significa cuando viene una pichada afuera de la zona de strike que tú la puedas vender como un strike, ¿sabes? Es algo muy interesante porque eso le agrega como, engañas al umpire, obviamente a un robot no lo puedes engañar. Sí, no, si entra en la zona te va a marcar strike. Exacto, si entra en la zona, aunque tú le hagas así la magia y se vea que fue strike y el robot dice bola, es bola. Es que yo entiendo el error humano, pero también justo, pues sí es lo justo, ¿sabes? Si es strike, es strike, si es bola, es bola. Digo, aquí es donde los románticos, como dijiste ahorita, no, es que el error humano, ahí es donde muchos empiezan a decir, no, es que sí el error humano es parte de un deporte. Mira, y bueno, yo creo que podríamos terminar con eso, porque para terminar tengo las siete entradas. Yo entiendo que para la gente joven, por sobre todo, si quieren hacer estas reglas o implementarlas ya 100%, es el momento, porque pues ahora hay mucha gente que se está metiendo al béisbol, ¿sabes? O sea, tanto jóvenes, mundialmente me refiero. Y las siete entradas, yo creo que es muy llamativo para los jóvenes, por así decirlo, porque se van a sentar un juego de, no de tres horas, sino menos. Sí, es como unas dos y pico, algo así. Y de hecho ahorita, fíjate que también otra de las reglas que están agregando es el pitch clock. Que, o sea, tú como pitcher, tu guayno, pues el movimiento que haces cuando recibes la bola tiene que ser rapidísimo, no quedarte ahí pensando si tiraré o no. Sí, para ser más corto el deporte. Y fíjate, le quitó como 20 minutos media hora un juego de nueve entradas. Ah, sí. Entonces, eso está muy padre, porque eso le está quitando el tiempo que mucha gente hace que aburrido, ¿sabes? Ajá. Y digo, la verdad es que en casa verlo sí es medio cansado. En el estadio nunca te vas a aburrir, es una realidad. Pero en casa sí es como te quedas así, nada, no es un rato. Ay, Dios mío, ya, por favor. Hay veces que hay unos juegos medio tediosos, medio aburridones, y aquí con esto tratan de disminuir el tiempo y lo están logrando. Ajá, exacto. Entonces, sí es un poquito, digo, les gustarán o no, pero están haciendo esto y al parecer están funcionando algunas, otras no tantos, por el bien del béisbol en teoría para que esto se siga manteniendo. Tiene que evolucionar al fin y al cabo su negocio. Y pues bueno, chicos, volvemos ahorita después de la pausa comercial. Quédense con nosotros.